Chicas, pues ya ando acá con mi papá, hoy tenemos una boda de unos muchachos de la iglesia y pues vamos a ir todos porque pues también invitaron a mi hermana, a mi papá, a nosotros entonces este, pues vamos a ir, pero pues me vine desde temprano para preparar todo ayer este, anduvimos en Coppel y en Patio Lincoln acá en Monterrey entonces este, le compré así la ropita para la boda porque lo que tenía ya no me gustó Nico le había comprado en el mercadito un trajecito de chaleco este y eso se va a poner y le conseguí unos zapatos a Nico porque Nico no tiene zapatos negros de vestir entonces yo le quería poner el trajecito con tenis pero siento que no se veía bien y Silas como él tiene unos zapatitos cafés entonces pues ya con esos porque le conseguí un pantaloncito café con tirantitos y una camisita así con dibujitos chiquitos ahorita les enseño entonces le combinaron muy bien a esos zapatitos que tiene Silas y yo me voy a poner un vestido color moradito que compré en Shein este hace tiempo y de hecho les debo el haul de esas cosas entonces ahorita les enseño que es lo que lo que voy a estar nos vamos a poner, mi esposo se va a poner una camisa azul y un pantalón de vestir y pues si chicas va a ser en una quinta la boda o sea al aire libre en un jardín no se como lo conozcan aquí en Monterrey les decimos quintas entonces este pues no por eso no quise un vestido muy de fiesta porque pues es al aire libre no algo más relajado y entonces mi vestido me llega como al tobillo creo y es este así color moradito, magenta, no se un color así muy raro pero me gustó mucho porque siento que va mucho con esta temporada que es primavera-verano y pues va para jardín entonces voy a estar usando ese porque este luego tengo otras dos bodas entonces volver a gastar así en vestido entonces dije voy a usar este porque siento que va muy bien para una boda o un evento al aire libre y bueno ahorita pues mi papá fue por un refresco porque vamos a almorzar ayer me quedaron unos tacos de la cena entonces me los traje y esos vamos a estar almorzando mi papá y yo este y bueno pues les sigo compartiendo lo que vaya pasando ahorita les enseño la ropa chicas este esta es la ropa que van a usar Nico este es de Silas y este es de Nico y la playera de mi esposo mi vestido está allá en el cuarto de mi papá porque resulta que estaba manchado por las manillas de Silas entonces mi tía me hizo el favor de lavármelo y planchármelo así a vapor de lavármelo y plancharlo a vapor así para que estuviera rápido entonces ya lo guardé allá en el closet de mi papá porque Silas siempre anda detrás de los vestidos y bueno pues ya me acabo de bañar y mi hermana ya se esta arreglando saluda hola Youtube y pues ya ahorita nos vamos a arreglar chicas y ahorita les enseño como quedamos enséñanos tu outfit vestido prada chin zapatos aretes peti maquillaje peti si esta feo mi maquillaje échale la culpa a mi hermana no esta feo es que no te ves porque por la luz y ya y anillos enseñando la pechuga hay que enseñar lo que soy mi papá me regañó pero me vale hay que enseñar lo que yo voy a poner un vestido escotado igual pero no se me va a ver como ella sí a sí a 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos. Yo cumpliré. Con la ayuda de Dios. Yo cumpliré. Como testimonio de Dios. Como testimonio de este pacto delante de Dios. Y delante de Dios. Todos los aquí presentes. Yo cumpliré. No. No. Yo cumpliré. 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 Como sí. Como símbolo. Como símbolo. Como símbolo. Como símbolo. De la promesa que ahora hago. Mi corazón. Y mi vida. A la tuya. A este pacto. He de ser fiel. Para mí. A la tuya. Como símbolo. Cierre. Para mí. Para mí. Para mí. La tuya. Te doy este anillo. Dios. A tus tesieros. Como símbolo. De la promesa que ahora hago. Por ti. de unir mi corazón y mi vida a la tuya a este pacto de nuestro Señor Jesucristo y fundamenten su hogar y su familia en él estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes esta es la palabra de Dios encargados de las arras San Pablo menciona varias veces las arras del Espíritu recordando que el Espíritu ha sido dado a los que creen el Evangelio como una prenda de herencia eterna que garantiza el cumplimiento de las promesas eternas de Dios para sus hijos especialmente ahorita representan el compromiso del Espíritu de proveer y sustentar a la esposa de todo buen satisfactor Alexa con estas arras te hago partícipe de todos mis bienes que con la ayuda de Dios yo pudiera proveer yo prometo ser cuidadosa con todos los bienes que Dios nos provea es que nunca se ha casado a lo que nos va a dejar en usted muy bien cargados del lazo ahora si se pueden sentar en las sillas muy juntos si ustedes pueden poner el lazo el lazo es un símbolo es un símbolo del amor que une para perpetuar que su amor crezca cada día dice la palabra del Señor así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre vamos a orar al azar pueden ponerse de pie alguien puede ayudar a quitar las dos sillas a unos cuantos aplausos que se escuche venga ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dámela! 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 ¡Todos aplaudiendo! ¡Venga! ¡Bravo! 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 En la vida No tengas miedo a sentir En la maría Al lado de tu corazón Cuidada con tu alma Más gracia en tu corazón Te pido La primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Recibe y su ternura me estandra en su vientre Ya Eso, vamos más rápido, más rápido Ya se cansaron Venga Eso